Este puente llevaba muchísimos años y donde creció el barrio en los dos sectores y el tránsito se incrementó, obviamente se deterioró de tal manera que no había forma ya de repararlo sino de cambiar completamente toda la parte superior. En realidad es el desarme de toda la cobertura superior de madera que ya estaba muy podrida y el recambio completo. Sumándole que atrás de esta calle las frutillas y continuando hacia las balsas se está abriendo una calle pública que creo que falta tirar dos árboles y ya nos conectamos con el sector de Osa Mayor. Entonces vamos a tener conectividad hacia otros barrios no solo por tránsito y por acceso más fácil y más cercano sino también por seguridad, otras vías de acceso. Hay que tener en cuenta que se llega hasta la calle Frutillas, hasta el sector del puente y para acceder al otro lado se tiene que entrar por el complejo, el mercado que la calle pública, o sea, es más largo el tránsito pero bueno, se accede por la ruta y a las calles y a las viviendas que están de este lado. Las obras que queremos terminar antes del fin de año es, bueno, además de este puente completar y mejorar todas las rampas de la avenida Rayanes. Municipalidad de Villa Langostura, gestión en acción.